La Unión de Cámaras hace un vehemente llamado a las autoridades de gobierno para declarar una emergencia nacional ante el aumento en la criminalidad y en la inseguridad que está viviendo el país, tomando en consideración las alarmantes cifras de este primer trimestre del 2023, incluso los primeros días del mes de abril. A esta dramática situación en la pérdida de vidas humanas se une la creciente afectación al sector empresarial en distintos ámbitos. Cifras del OIJ revelan que se presenta un asalto a locales comerciales cada 18 horas en promedio y de igual forma los empresarios del transporte de carga señalan su preocupación ante el aumento registrado en el número de contenedores sustraídos en lo que llevamos del 2023. Se han reportado a la fecha 31, 7 más que en el mismo periodo del año anterior. La seguridad ciudadana forma parte de los pilares que fortalecen la democracia, el clima de inversión y la generación de entornos sostenibles. para la creación de más y mejores empleos. UCAEP se pone a la disposición de las autoridades nacionales para apoyar los esfuerzos orientados en conseguir acciones concretas que pongan fin a esta lamentable situación y que es una de las principales preocupaciones de los costarricenses. UCAEP se pone a la disposición de los servicios de la Universidad Nacional 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 de la Universidad